Y nos vamos a meter ahora en Citibel porque adoramos también a esta linda Citibel que tenemos en la Ciudad de La Plata, esta hermosa localidad y qué mejor que meternos de lleno en Citibel que consultar a uno de los integrantes de esta Cámara de Comercio e Industria que tiene Citibel tan pujante, con tanto crecimiento en tan poco tiempo, con tanto trabajo a cuestas y con logros realmente significativos, no sólo para el comercio, la industria, sino también para los vecinos de Citibel. Y voy a saludar a Facundo Carazale que es el vicepresidente de esta entidad. ¿Qué tal Facundo? Buen día. Hola Claudio, buenos días. Muchos saludos a toda la audiencia y gracias por llamar y acordarte de nosotros permanentemente. Bueno, se viven momentos, días de festejos en Citibel. Me imagino que todo brilla un poco más, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos, con bastante trabajo, más allá de que tenemos todos los días, cada uno de nosotros, también Citibel amerita mucha dedicación y mucha pasión por lo que queremos entregarle. Y bueno, en este fin de semana especialmente hay mucho por festejar y mucho por hacer también. Bien, estamos desde el jueves con lo que es la feria ya por cuarto año consecutivo de Arte y Vino, que organiza la municipalidad y que desde la Cámara somos coorganizadores. Y el domingo, bueno, están los grandes festejos del aniversario número 98 de la localidad. Así que muy contentos. Contanos un poquito cómo viene esta Arte y Vino 2012, de qué manera aquella gente de toda la región, no solo de Citibel que nos escucha, puede enterarse un poquito más de qué se trata, cómo es, de qué manera puede disfrutarla, en qué horarios. Mirá, Arte y Vino es un evento que se hace por cuarto año consecutivo, fue creciendo mucho en estos últimos dos años sobre todo y es básicamente conectar artistas y comercios para que la comunidad los pueda disfrutar. Este año están participando 100 comercios que hacen las veces de Galería de Arte y más de 110 artistas que usan esos comercios para exponer sus obras de todo tipo, desde escultores, pintores, trabajos en cerámica, en vidrio y demás. La feria comenzó el día jueves y cierra mañana sábado. Esto es, en sí, la gente se va a dar cuenta cuando pase a cualquier hora por la localidad, va a poder ver en toda la galería de gran cantidad de comercios, más allá de lo que el comercio tiene para vender, obras de diferentes artistas y si les gusta pueden conectarse con el artista a través de su página web, telefónicamente, coordinar con ellos, en el caso de que quieran comprar alguno de los cuadros, es realmente muy interesante. Y lo que acompaña a todo esto es la gastronomía. Entonces, se contactó a casas de comida, restaurantes y bares para que entre el día jueves y el día sábado, entre las 18 y las 20 horas, pongan en las esquinas que ellos consideren algún stand o algún pequeño living donde se hagan degustación de comidas, degustación de vinos, todo gratuito, para amenizar el paseo por esa gran galería durante esas dos horas. Ayer, por ejemplo, esto comenzó el jueves, ayer fue un día muy lindo en el que más de un restaurante estuvo cocinando por Cantilo, con mucho éxito. Realmente es un evento muy interesante, muy alegre, donde participa la familia entera y, bueno, el año pasado era hasta las 21 de este año, bueno, por cuestiones también de temperatura y hasta de comodidad para la gente, se hace hasta las 20, 30. Pero, bueno, realmente el éxito ha sido muy grande y la gente está muy contenta y, bueno, año tras año, la verdad que la cantidad de expositores y de comercios crece radicalmente, ¿no? Sí, un crecimiento que acompaña al que tiene Citibel también, ¿no? Desde el punto de vista demográfico, comercial, realmente uno que permanentemente recorre las calles de la región y, en este caso puntual de Citibel, ve cómo está creciendo y me imagino que cada uno de ustedes se debe estar golpeando el pecho diciendo, bueno, tenemos una ciudad en pleno crecimiento y expansión y de la mejor manera, ¿no? Sí, la verdad que sí, crece de manera, por momentos también abrumadora. Exacto, sí, sí, sí. Porque, bueno, los que estamos acá hace muchos años, yo nací acá, uno ve el cambio y, bueno, se acostumbra en lo cotidiano a verlo, pero también cuando mira un poco hacia atrás ve realmente que el cambio ha sido abrumador y sobre todo, como vos decís, en estos últimos años. Realmente sí, por otro lado, nos pone muy contentos también en que Citibel se ha mantenido una identidad y es, nosotros estamos seguros y por eso trabajamos, que es por la identidad que mantiene Citibel que lo hace un lugar tan interesante, ¿no? Creo que el mayor valor que tiene Citibel es mantener esa identidad. Más allá de que por momentos se abran más locales o se abran menos locales o vaya más gente o menos gente o más countries o menos countries, lo que lo mantiene a Citibel con esa gracia y con ese espíritu es la identidad que ha tenido y que, bueno, un poco nuestra obra, nuestro objetivo es mantener esa identidad. Nosotros lo hablamos en alguna otra oportunidad, que nosotros trabajamos mucho para hacer que el crecimiento y las ganas de crecer que tiene sea ordenado, ¿no? Es decir, que tratar de canalizar proyectos, tanto comerciales, sociales, culturales, pero siempre tratando de que ese proyecto lleve en un gran porcentaje la historia y eso es lo que va a ayudar a mantener la identidad y que es en definitiva lo que va a hacer que ese proyecto sea rentable, ¿no? Porque si alguien quiere invertir en Citibel es porque ve que Citibel es lo que es. Y bueno, y eso es lo que entre todos tenemos que mantener, entre los que estamos hace muchos años y entre los nuevos que están llegando. Sí, aparte, Facundo, perdón que te interrumpa, creo que desde que comenzamos a hablar hasta este momento hablamos mucho o nombramos mucho esa palabra crecimiento, que no es muy común hoy por hoy, si bien el país ha crecido desde varios puntos de vista, pero digo, no es muy común que en torno a una localidad como Citibel o a una Cámara de Comercio e Industria que está empezando, haya crecido tanto últimamente, ¿no? De esta manera. Sí, tal cual. Yo creo que hubo muchos factores que han ayudado también a eso, ¿no? Es decir, en Citibel en los últimos años ha sido un nicho en donde se han abierto algunos nuevos barrios, barrios cerrados, countries o inclusive zonas que en su momento eran casi descampados. Eso aumentó mucho la población. De hecho, entre los dos últimos censos aumentó casi un... no sé si de 50.000 a 80.000 habitantes, si no me fallan los datos. Bueno, esa masa de gente indudablemente necesita consumir, necesita dispersarse, necesita entretenerse, necesita disfrutar de nuevas experiencias y bueno, todas esas necesidades de la gente se han ido canalizando localmente. Eso es lo que ha atraído a nuevos inversores, a nuevos comercios. Fíjate que la gastronomía, lo que ha crecido, yo creo que es un parámetro muy importante, lo que ha crecido, lo que nosotros le llamamos entrecaminos, es decir, entre el Centenario y el Belgrano, pero siempre adentro de la localidad, ha sido impresionante. Hoy tenemos, no sé, pero fácil, 10 restaurantes en lo que es el interior de Citibel, cafés, bueno, panaderías que ya son un poco más que panaderías de barrio, son algo más sofisticado. Bueno, y toda la gastronomía creemos que es un gancho muy importante para desarrollar todo el resto, ¿no? Pero creo que lo que ha ayudado mucho estos últimos años, indudablemente, es la necesidad de la gente de salir de las ciudades. Citibel se ve, no sé si la palabra favorecido o cómo llamarlo, pero bueno, crece porque la gente le escapa un poco a las urbes y a los problemas tanto de estacionamiento, por ahí inseguridad o un ritmo un poco más frenético. Y bueno, Citibel, tanto desde Buenos Aires, porque nosotros lo vemos y lo vivimos tanto en los comercios, en la calle, como desde La Plata, es mucha la gente que se ha ido a vivir, muchísima. Y bueno, y esa gente directamente no solo va a vivir, sino que después no quieren salir para hacer ningún tipo de compra. Seguro, y eso está bueno para el comercio. Recién hablabas de la inseguridad, sé que han trabajado en torno a este tema, se han reunido con más de una autoridad competente en este caso, ¿qué nos podés aportar con relación a esto? Sí, realmente uno de los trabajos que queremos hacer mucho hincapié, porque consideramos clave para poder mantener este espíritu y esta identidad de la que estábamos hablando hace unos minutos, es tratar de que Citibel siga siendo un lugar en el que pueda pasear, consumir y disfrutar toda la familia. Esto nos lleva también a dedicarle bastante energía al tema de la seguridad, por más que en principio uno piense que una cámara de comercio no tenga nada que ver con el tema, pero creemos que es clave, tanto para el comercio como para el consumidor y el vecino. Entonces, sí, este año pusimos mucha energía en eso, nos reunimos con el comisario, hace más de un mes atrás, esa charla con el comisario fue productiva, hablamos de lo que son los delitos, básicamente por llamarlos más cotidianos, como pueden ser el robo, el hurto, a veces menor, a veces no tanto, pero aprender un poco cómo son las metodologías para poder nosotros generar una guía que después les sirva al comercio de prevención, y bueno, también eso derivó en otros temas y en otras inquietudes que fueron llevándonos a charlar con otras autoridades también, por eso después, hace unas dos semanas, el Ministro Ricardo Casal tuvo la amabilidad de compartir con nosotros una cena, el Ministro es vecino de Citibel y conoce a más de un miembro de la Cámara, así que la verdad la pasamos muy bien, fue muy generoso, nos abrió las puertas de su conocimiento y su experiencia, y bueno, compartimos con él inquietudes, él no sólo como Ministro, sino como vecino y como padre, por sus hijos que son chicos y también tiene la misma intención de que puedan vivir la vida que nosotros vivimos en Citibel, así que fue muy rico, la verdad, como consecuencia de eso tuvimos, bueno, estamos viendo la posibilidad concreta de colocar cámaras sobre cantilo, domos que puedan servir para aumentar la seguridad, que después los pueda supervisar la municipalidad, también uno de los miembros, Gastón Lobuso, se encargó de contactarnos con Ignacio Martínez, de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, para poner también ahí mucho hincapié en lo que es el control de las motos, que es uno de los mayores problemas que tenemos, no sólo como vecino, que a veces pasan las motos a contramano por cualquier lado, sino también traen mucho lo que se conoce como los motochorros, y es un gran problema para la seguridad del comercio, así que ya desde la semana pasada, lunes, miércoles y viernes, hay controles exhaustivos sobre cantilo, de control urbano, y ya han incautado muchísimas motos. Esto trae también un problema, algunas motos dicen, no, yo soy albanil, soy un trabajador, no tengo nada que ver, pero bueno, de alguna manera uno tiene que meter algunos controles que por ahí la localidad no estaba acostumbrada, porque ven un chaleco naranja en Citibel, dicen, no lo puedo creer, pero bueno, el crecimiento también conlleva esas consecuencias y aparecen nuevas necesidades, que es mejor hacerlas intervenir a tiempo y no cuando ya por ahí la cosa se nos va de las manos. Así que, pero sí, mucho trabajo y mucho hincapié en la seguridad también. Bueno, me parece fantástico eso porque el tránsito también ha crecido notoriamente, incluso con esa disposición, ¿no?, de cambiarle sentido a un sector de la cantilo y demás, me parece que por ese lado se tenía que trabajar y de manera urgente. Sí, totalmente. De hecho, fíjate que es un trabajo pensado, nosotros venimos trabajando en el cambio de mano de cantilo, también no sin pocos problemas, por esto de que la gente también es reacia a veces a los cambios y, bueno, es un vecino de toda la vida y, bueno, empiezan a aparecer intereses por ahí bastante, por ahí personales, por sobre algo que creemos que le va a servir a la comunidad toda. Bueno, nosotros primero avanzamos con el cambio de mano de cantilo, con el apoyo de la municipalidad, obviamente, pero en base a estudios, nosotros hay también urbanistas trabajando en el tema de acá de Citibel, así que, sobre todo nosotros comercialmente sentíamos que Cantilo tenía que cambiar de mano, no solo comercialmente, sino urbanísticamente, porque la plaza en su momento, como estaba diagramada la mano de Cantilo, estaba haciendo que una mano, un lado de Citibel crezca mucho, ese crecimiento estaba también invadiendo al barrio tradicional, entonces hacía que muchas casas tradicionales se vendan, porque aparecía una oportunidad comercial y esa casa tradicional era destruida, por lo tanto también se estaba empezando a perder el patrimonio arquitectónico en la localidad, era como si fuera un tapón que hacía que Citibel crezca solamente entre el Centenario y la Plaza, y bueno, consideramos que realmente el interés comercial, la idea es que sea Cantilo, Cantilo toda, desde el Centenario hasta el Belgrano, por lo cual consideramos clave el cambio de mano desde la Plaza hacia Camino Belgrano, y bueno, eso se pudo lograr en enero, y a partir de ahí ha crecido mucho el comercio entre la Plaza y Belgrano, y yo creo que va a seguir creciendo, y eso ayuda también al ordenamiento del tránsito, al estacionamiento, a mantener las casas como casas en las zonas aledañas, y bueno, también tratar de ordenar un poco lo que te decía hoy, el crecimiento, tratar de poner un punto de equilibrio entre la historia y la tradición, y el crecimiento que obviamente apoyamos y además no se puede negar, pero bueno, esto también conlleva, como vos decís, tratar de tener un pensamiento un poco más estratégico, y decir, bueno, si está creciendo, vamos por la mano, vamos por el estacionamiento, vamos por el control de tránsito, y bueno, son todas cosas que en definitiva, si bien en lo cotidiano por ahí son un poco molestas, creo que nos hacen bien a todos, yo soy vecino también, así que en definitiva las consecuencias de los proyectos también las tengo yo, así que creo que en verdad todos somos vecinos de Citibel, todos los que trabajamos, y bueno, creemos que estamos trabajando en pos de una mejor calidad de vida dentro de nuestras humildes posibilidades, pero bueno, queremos ser un canal para que todos aporten ideas para mejorar la calidad de vida de todos. Seguro. Abusando de tu generosidad, de tu amabilidad, para no hacer la nota tan extensa, digo porque a lo mejor tenés alguna actividad personal y nosotros molestándote, pero te queremos aprovechar porque están trabajando y mucho, y sabemos que confían también muchísimo en este proyecto de la parte saludable que tiene Citibel, y ustedes vienen encalando, y me acuerdo que lo charlamos en su momento, buscar esa Citibel, lugar saludable, desde todo punto de vista. ¿Cómo viene el trabajo, el proyecto en sí, y de qué manera lo están empleando en este momento? Bueno, sí, seguimos. Citibel Saludable es un proyecto en el que como Cámara nos involucramos el año pasado. La idea es que participen todas las fuerzas vivas de Citibel para generar ideas y proyectos que, como hablábamos recién, aumentan la calidad de vida de la comunidad y del visitante. Entonces, el año pasado hicimos charlas, hicimos la correcaminata, y este año venimos trabajando también fuertemente en lo que son ideas y trabajando también en la búsqueda de recursos para implementar esas ideas. Y bueno, en ese sentido, vamos avanzando muy bien. También la otra asociación que trabaja muy fuerte por Citibel, que es la Asociación DNI, ha hecho bicicleteadas vecinales para convocar y concientizar. Esta semana creo que hay otra, eso después te lo puedo confirmar, pero son muy lindas y muy útiles también para concientizar a todo el grupo familiar de lo que estamos buscando en Citibel. Y esa es un poco la idea. Nosotros estamos también convocando a restaurantes para comenzar a trabajar sobre lo que son los menúes saludables. Esto también con el apoyo del doctor Ricardo López-Santi, que es nuestro apoyo en este tema y nuestra fuente de consulta. Así que bueno, ya hay restaurantes, no sé si puedo decir los nombres, pero el restaurante Los Fuegos, por ejemplo, trabaja fuertemente en lo que es la comida saludable y ha hecho encuentros y tiene organizados encuentros los días lunes, que son periódicos, cada 15 días, cada 20 días, realiza encuentros para ir a comer, ir a charlar sobre lo que es la comida saludable, se puede ver la cocina. El chef, el cocinero Diego Cortés explica la manera de cocinar comidas sanas y sabrosas que puedan ser para toda la familia, porque siempre el mayor problema para la comida es el preconcepto de uno que si no hace mal no es rico, o todo lo rico hace mal, al revés. Así que el restaurante trabaja en sentido, hace una guía por la huerta, el doctor Ricardo López-Santi habla, es cardiólogo, así que habla de la importancia del ejercicio, de la buena alimentación. Hay un sommelier que habla de los beneficios del consumo de vino en su justa medida y demás. Eso lo estamos tratando de trasladar a otros restaurantes también. Estamos trabajando esto de arte y vino. Nosotros también lo colocamos como una de las acciones que hacen que Cityville sea un lugar saludable en donde se pueda realizar este tipo de eventos. Fíjate que pueda pasear la familia a partir de las 18 horas por la calle tranquilamente a ver cuadros y consumir vino. Es algo que a priori en otros lugares sonaría medio complicado poder realizarlo, sin embargo, bueno, con trabajo de toda la comunidad hacemos que este tipo de eventos puedan ser realizados acá y eso hace que Cityville sea un lugar más saludable para estar. Y bueno, después también vamos a tener la Corre Caminata y la Maratona en el mes de octubre. Y bueno, de a poco ir avanzando en las ideas que vayan surgiendo. También el club atlético, el club argentino juvenil, ahora se involucró un poco en el tema. En verdad lo involucramos nosotros en el sentido que ellos ahora están trabajando muy fuertemente en lo que es el fútbol, ya que tienen desde infantiles hasta la primera porque a partir del año que viene van a participar de la Liga Materplatense. Y bueno, a través nuestro los contactamos para que puedan conseguir un subsidio y que puedan desarrollar todas las actividades formativas de los chicos, sobre todo en la adolescencia, para que los adolescentes tengan una vida saludable cercana al deporte y que no queden en la calle un poco a la deriva en una edad tan complicada. Así que eso hace también que Cityville sea un lugar saludable. Así que desde varios aspectos y con el trabajo en conjunto de otras fuerzas vivas y asociaciones, estamos llevando adelante esto. El Teatro de Cámara de Cityville, por supuesto, también está adherido a las actividades de Cityville saludable con diferentes obras. Ahora abrió también un espacio de arte permanente que se pueden ir a visitar obras todas las tardes, obras de pintores locales y regionales. Así que, bueno, la idea un poco de Cityville saludable es aunar todas esas inquietudes de diferentes organizaciones, aunarlas dentro de la marca Cityville para que Cityville pueda hacer explícito el valor que tiene, que nosotros sabemos que tiene. Bueno, gracias por este tiempo. Me quedan mil preguntas más, pero eso va a ser seguramente en alguna otra ocasión porque no quiero quitarte más tiempo, media hora charlando por teléfono. Se nos va el tiempo, pero con cosas lindas para Cityville, con cuestiones que están haciendo que realmente son muy loables, dignas de destacar en todo momento. Por eso nos parece muy bueno tener este vínculo, este contacto. Y bueno, nos queda por hablar un montón de cosas más. Por ejemplo, estaba recién mirando la página mientras hablabas, www.camaracityville.org. Y realmente es notable, con un montón de cosas para que los comerciantes y los vecinos de Cityville también puedan estar viendo. Así que, bueno, felicitaciones por todo. Vamos a seguirla pronto. Esperemos también con la visita de ustedes aquí a los estudios de la radio otra vez. Y bueno, de esta manera continuar con este vínculo entre la radio y la cámara. Claudio, bueno, muchísimas gracias. Te tengo que dar yo, en nombre mío, en nombre de la cámara y en nombre de todos los vecinos de Cityville, porque la verdad es muy importante para nosotros poder contar lo que se hace, poder contar lo que se transmite desde Cityville y bueno, tratar de comunicar un poco a tus oyentes, que son muchísimos, el espíritu y las experiencias que pueden venir cuando visitan la localidad para comer, para comprar, para pasear. Así que, el agradecido soy yo. Aprovecho también para pasarte la web de Arte y Vino, que por ahí tienen algunos datos de comercios, de artistas, es www.arteyvino.org.ar. Y bueno, a la gente la esperan durante toda esta jornada, ¿no? Sí, quiero hacer un poco de hincapié y te roba un minutito más en lo que es Arte y Vino, el cierre que es hoy. Los invitamos a todos a venir al cierre, pueden venir a la tarde, pueden venir a la mañana, al mediodía, a quedarse a comer y quedarse y pasar toda la tarde en Cityville. En la Plaza Belgrano va a haber música a partir de las 18 horas, está el grupo local La Sierra, un grupo buenísimo de folclore con 7 músicos excelentes, y cierra Luciano Pereira a partir de las 20 horas. Así que, esto es gratuito, los esperamos. Vamos antes a pasear por Cityville y a partir de las 18 en la Plaza Belgrano para que coman algo, tomen algo y puedan disfrutar de una música buenísima y el cierre Luciano Pereira, que es gratuito para todos. Y mañana son las fiestas del aniversario de Cityville con un desfile a la mañana y muchísimos eventos más. Así que es un fin de semana para disfrutar a pleno, por suerte el tiempo nos acompaña, así que los esperamos a todos y te esperamos a vos también, y de paso a tomar un rico cafecito en alguna de las esquinas de Cityville. Qué rico y qué lindo. Así que está divino hoy porque no va a llover nada por estilo, aparte va a estar lindo el solcito a la tarde para andar recorriendo los comercios, por la calle Cantilo y por toda la zona que no sea Cantilo, porque en las adyacencias de la Cantilo, para no ser por ahí injusto con mucha gente y muchos comerciantes, que no solo en la Cantilo hay comercio, sino también en muchas otras cuadras y calles. Cantilo de punta a punta, en calle 15, en calle 13, en calle 12, en calle 11, tienen un montón para pasear, para disfrutar. En todas las calles hay algún café, hay centritos comerciales, locales realmente muy lindos. Lo bueno que el comercio cuando viene se inspira en la inversión y en la creatividad, así que por suerte está muy lindo para pasear y disfrutar y los invitamos a todos. Bueno, un abrazo grande y vamos a estar con la radio también desde Cityville, así que un gran abrazo y mucha suerte para hoy y para lo que se viene. Claudio, te mando un gran abrazo a vos y hasta cualquier momento, te esperamos. Ahí estaba Facundo Carazal, entonces, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cityville, pasando por la 90.1 Keops FM 427 4000, contestador automático de la radio 427 2525, el teléfono de la producción.